amigos amigos sean bienvenidos a analizar otro contenido más bueno hay mucha gente que está ahora preocupada en la aldea por ejemplo como los huarcas están preocupados diciendo que la gente se está desapareciendo jeje amigos temor tienen ellos de que la gente los desaparezcan bueno volviendo a otro tema la gente me estaba preguntando luis qué pasó con marvin el coche ustedes ya a ese ese contenido ya les había dicho qué es lo que pasó recuerdan que él dijo que se iba a ir para eeuu recuerdan que se iba a ir con el tal duda creo que es es que yo me olvido el nombre de estas personas y me olvido porque casi no veo este contenido bueno había muchos temas como por ejemplo y la denuncia que puso la señora se acuerdan de esta denuncia que le puso porque supuestamente marvin andaba molestando esta niña la andaba molestando la andaba acosando para que ustedes entiendan ella fue a poner la denuncia en la nueva creo que fue ahí cerca pero no le no le hicieron nada entonces ella fue que se fue a la capital y le puso la denuncia a raíz de eso él salió con el cuento de que se iba a eeuu hay mucha gente que me dicho luis no se fue para eeuu él está escondido y lo escondieron porque porque sabía muy bien que iba a venir esa esa orden del juez y ahí ya no se iba a salvar porque acá la policía la podían comprar fácilmente bueno y si como yo les dije que se iba a poner cosas muy escuras en ese pueblo es que hay muchas cosas ocultas hay muchos misterios en ese pueblo y ha habido muchas muertes es un pueblo pequeño aunque no crean ustedes es un pueblo pequeño donde todo el mundo que vive allá gente que es de allá mismo de guatemala han dicho pero que tiene este pueblo este pueblo cuando hace cuatro años este pueblo no había ni caceríos y ahora van a ver van a ver casas de lujo casas personas con buenas casas buenos negocios y todo eso entonces hay un poco de cosas que a mí también me ha dicho la gente pero no creo porque no creo que tampoco sea de eso que están hablando porque si fuera eso sí yo creo que hace mucho tiempo ya la policía y la ley le hubiera caído bueno digamos para despejar la duda a la gente miren la verdad que yo tú si se gana dinero se gana dinero porque a lo menos ellos que tienen los vídeos y hay muchos vídeos y a lo menos que ellos suben 4 5 6 vídeos al día en cada canal imagínense por 4 ya si sólo con un canal yo creo que pagan a la gente los demás canales ya quedan para ellos entonces les digo por experiencia propia que mi canal no tiene muchas vistas pero igual se gana dinero yo tú si paga para la gente que pensaban que por eso yo les dije hace mucho tiempo ustedes cuando recuerdan cuando ellos hacían casas y todo eso ellos no monetizaban yo les digo por qué porque yo sabía que no monetizaban porque nunca salían comerciales ya ahora sí les digo que si está monetizando pero hay vídeos que no monetiza porque no le permite la monetización por ejemplo vídeos que tienen músicas bueno y así muchas cosas volviendo al tema entonces para la gente que preguntaban qué pasó con este muchacho yo les dije que ese muchacho uno de lo están escondiendo lo están escondiendo y bueno yo pues sí es la verdad no ha ido a revisar no ha ido a buscarlo porque es un tema un tema que casi poco me ha interesado y casi hay poca gente que le interesa saber sobre sobre él pero si es verdad que se fue pues me imagino que va para allá para Estados Unidos o me imagino como dijo una persona no Luis acá lo tienen escondido nada más lo van a esconder para que cuando venga la ley venga la orden del juez ya no encuentre a nadie entonces amigos por eso yo les dije que en ese pueblo iban a pasar muchas cosas raras y se los dije y así Dios quiera que comience ya a llegar la ley y comience a llegar la justicia comenzar a investigar y ese pueblo vuelva a la normalidad porque ese pueblo aunque usted no crea hay mucha gente que me me han dejado comentar y me ha dicho Luis vivir aquí en este pueblo en esta aldea es un injierdo ¿sí? porque hay muchas cosas que pasan y nadie se hace nada porque aquí por ejemplo viene la policía pero viene es a tomarse un yumbo dicen vienen a tomarse un agüita nada más y regresan entonces amigos tenía que haber pasado muchas cosas para que por ejemplo hay mucha gente que me ha dicho Luis yo si quisiera que se desaparezcan que desaparezcan a Mario bueno si yo dijera que si se va a desaparecer o que lo van a desaparecer después me vendrían a echar la culpa a mi porque así cuando se acuerdan que yo dije que le iban a quitar los hijos a la señora ya me echaron la culpa a mi yo dije que iba a aparecer un muerto en el cañaveral también me echaron la culpa a mi pero si solo nomás no necesitas tu vivir no necesitas estar ahí ese pueblo para analizar date cuenta las cosas que pueden pasar es obvio que yo dije que cosas iban a pasar porque no hay donde más no hay donde más señores yo no sé porque ustedes no pueden darse cuenta en esas pocas cosas bien ahora yo una vez les digo y para toda la gente que vaya a estar pensando mal y vaya a estarme criticando dejando malos comentarios tengo o no tengo razón y ustedes se van a acordar de este video y les voy a decir mientras y yo sé que las personas que hacen el trabajo de desaparecer a la gente viven ahí mismo en esa aldea y trabajan para esta gente que vive en la aldea porque ellos no van a eso se llamando pero pagan para que hagan las cosas así que amigos si algo les sale mal le está saliendo mal y puede ver que esta persona se va a trompezar y se va a convertir en un obstáculo en el camino que hacen es quitarlo del camino nada más y punto se acabó el problema fácil y sencillo y yo por eso que les dije si este muchacho el tal coche no lo han desaparecido es porque la verdad una de dos tiene parentesco con algunas personas de ahí de esa aldea o es que si no lo han hecho es porque él sabe muchas cosas y si no lo hacen bien él llegaría a hablar entonces amigos ahí les dejo la inquietud para que ustedes piensen si ustedes creen que el Marvin estoy 100% seguro que lo hizo por la demanda porque tenía una demanda de acoso a una niña y lo fue a poner en la capital y me imagino que por eso y ahora si ustedes me preguntan Luis será cierto que es verdad lo que la gente habla si es cierto porque hasta Don Vita Flex tiene miedo de ir a la aldea porque ya en la aldea lo están esperando y no para darle la bienvenida le quieren dar chicharrón aunque ustedes no me crean le quieren dar chicharrón pero no chicharrón para que coman sino que le quieren dar chicharrón es a él amigos suscríbanse yo soy Lusito y nos vemos en otro video bye bye gracias gracias